Música Que se respete nuestra moneda Ya está bueno que se lleve Y que se hagan negocios Y que sin nosotros saberlo Están desvalorizando nuestra moneda Es hora y es el momento Preciso para hacerlo Si no es ahora, no se hará Y este es el momento Y vamos a apoyar a nuestro presidente Estamos diciéndole al mundo Que no va a poder venir ninguna intervención Ni económica, ni militar ¿Por qué? Porque van a tener a este pueblo de frente